Hoy estamos en un simulador de baloncesto y fijaros, ahí está la canasta y ahora hago así, lanzo y ¡toma! ¡Uy! ¡Qué fácil es meter! A ver, en verdad no me extraña porque la canasta es enorme, ¡qué posta yo dentro! Voy a probar un tiro más difícil, si tiro detrás de esta línea amarilla de aquí, gano aún más dinero. Así que hago así y ¡lanzo! ¡Wow! ¡Espera, he fallado! ¡Otra vez, otra vez! ¡3, 2, 1! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no! Es muy complicado porque hay que controlar a la perfección el tiro. ¡A ver! ¡Oh, ahora sí! ¡Perfecto! Y me han dado 43 monedas por esto. ¡Hala! ¡Y mirad a este chico! ¡Está mamadísimo! Yo también quiero estar así de fuerte, a lo mejor si nos volvemos muy buenos en el baloncesto lo consigamos. Y ahora llevamos un combo de por 2, lo que nos ha ayudado a subir de nivel, así que si ahora vuelvo a meter, tenemos un por 3 de combo. Al hacer combos nos dan más dinero, así que voy a ver si puedo seguir haciendo combos. ¡Perfecto! ¡Por 4! Y a ver, ¿podremos pasar a la siguiente zona? ¡Espera un momento! ¿Cuesta 15.000 monedas comprar? ¡Eh, sí! ¡Cómo! ¡Me piden Robux! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene que haber algún modo de conseguir dinero legal! A ver esto... ¡No, también cuesta Robux! ¡Todo cuesta Robux! ¡Hay una caca aquí! ¡Estos serán mascotas! ¡Presas de ahí solo se consiguen con Robux! Voy a ver si encuentro algunas que cuesten solo monedas del juego. ¡O a ver, aquí, aquí, aquí! ¡Cómo! ¡500 dólares! ¡Esto es lo más barato! ¡No tengo tanto, no tengo tanto! ¿Y mejoras? ¡Uy, se pueden comprar diferentes mejoras, pero aún no tengo tanto dinero! ¡Pues chicos, a encestar bolas! Una por ahí, venga, otra, ¡perfecto! Voy a estar haciendo el combo todo el rato, porque así ganaremos más dinero y podremos llegar a las 500 monedas en nada de tiempo. Bueno, creo que ya tenemos suficientes monedas, así que con estas monedas que tenemos puedo agarrar por aquí y comprarme una pelota nueva. A ver... ¡Oh, no! ¡De hecho, no puedo comprarme una pelota nueva! ¡Ya hay como un millón de pelotas! ¡Yo las quiero! ¡Yo las quiero! La pregunta es, ¿cómo podré conseguirlas? ¡Oh, esto no son mascotas! ¡Son pelotas! Vale, pues voy a abrir una... ¡A ver, abrir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Ha tocado una bola del dedo! ¡Qué contrae! ¡Dame otra mejor, otra mejor! Y, eh... ¡Bola colorida! ¡Oh, esta es muy difícil de conseguir porque es de calidad rara! Y encima podemos mejorar la fuerza. Yo creo que es lo que más vale la pena. Y mirad la bola colorida, nos da multiplicador de por cuatro. Luego también hay mascotas, pero nosotros no tenemos por el momento. Y espera, el regalo está marcado. ¡Oh, podemos canjear un montón de gemas! ¡500 gemas son un montón! ¿Y qué más, qué más? ¡Súper impulso de suerte y luego nos puede venir muy bien! ¡Y fijaros! ¡Este chico está botando papel higiénico! Bueno, pues yo voy a lanzar esta pelota. ¡Oh, no! Es verdad, se nota mucho más fuerte. A lo mejor si me pongo desde aquí... ¡Lanzo otra vez y... ¡Oh, sigue entrando! Y fijaros que ahora ganamos un montón de dinero. Tenemos que seguir así todo el rato. A ver si podemos conseguir, aunque sean 2.000 monedas. ¡Sí, las tengo y más, más, más! ¡Necesito más! ¡2.500! ¡Wow, el combo es súper rentable! ¡Hala! ¡Y mirad abajo a la derecha! Paquete de inicio, le doy aquí. Paquete... ¡Uh, paquete inicial! ¿Qué me dará? Voy a comprarlo, chicos. Solo cuesta 79 Robux. ¡¿Qué?! ¡Mirad la pelota que me han dado! ¡Bola por 489! ¡Me la equipo ya, me la equipo ya! Me alejo y voy a lanzar desde aquí y meteré... ¡Lanzo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Y nos ha entrado! Y mirad, ahora tenemos 65.000 dólares. Y no solo eso. Tenemos un montón de impulsos. Me voy a tomar todos. ¡Súper suerte! ¡Por dos de monedas! ¡Esto es una locura! Vale, voy a volver a tirar y... ¡Dios! ¡Mirad cuántas monedas tengo! ¡Sí, ya puedo pasar al siguiente mundo! Pero antes de pasar al siguiente mundo, voy a meter desde aquí. ¡Toma! Ah, no, 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 no ha entrado. Pero no me importa que no haya entrado, porque ahora puedo ir a las mejoras y mejorar mis habilidades. Mira, compro esto, esto, esto. Vale, velocidad, más fuerza y más precisión. ¡Perfecto! Y podré meter desde aquí, podré meter desde atrás. ¡Oh, no, no puedo! Ni siquiera me deja lanzar la pelota. Voy por aquí y ahora sí, desde aquí, chicos, desde aquí. ¡Me la juego! ¡Toma! ¡Uh, uh, 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 he entrado! ¡Qué bueno que soy! Y ahora ya podemos pasar a la siguiente zona por ser los mejores jugadores de este mundo. Eso sí, el siguiente cuesta 950.000. ¡Esto nos va a costar más! Y, un momento, no hay otra cancha. O sea, tengo que lanzar desde aquí. A ver, oh, lanzo. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Casi meto! ¡Oh, oh, oh! Lanzo desde aquí. Ahora meteré. ¡Oh, oh, oh! ¡Y ha entrado! 176.000 monedas. ¡Oh! Y ya entiendo qué es esta línea de aquí. Esta línea indica tu récord personal. Voy a volver a lanzar desde aquí a ver si lo vuelvo a batir. Y, efectivamente, hemos roto otra vez el récord personal. Me alejo para atrás y vuelvo a lanzar. ¡Toma! ¡Oh, no, oh, no! Creo que no entra. ¡No, no entra! La fuerza es muy importante y mejorar, pero también mejoró la precisión y la velocidad. Y ahora vuelvo a lanzar. ¡Meteré! ¡Oh, Dios, hemos metido! Y nos han dado 46.000 monedas para hacer un lanzamiento perfecto. Me alejo más, me alejo más. Podré meter desde aquí. Me pongo en primera persona. ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! Me ha salido mal el lanzamiento. A ver, ahora. ¡Toma! ¡Llegará! ¡Llegará! ¡Y entra! ¡Perfecto! Igualmente aún no tenemos las 950.000 monedas. Pero haciendo este lanzamiento... ¡Llegamos a las 950.000! Y gracias a esto puedo permitirme comprar el mundo del desierto. Y aquí podemos incluso encantar nuestras pelotas. ¡Hola! Y hay un portal para teletransportarnos. ¡Cuesta 500 gemas! ¡Desbloquear el teletransporte! Yo no pago eso ni loco. Mejor me pongo aquí. Y lanzo desde esta zona. ¡Ehhh! Vaya. Pensaba que iba a entrar. Y podríamos encantar las pelotas. Pero ¿sabéis qué? Prefiero abstenerme y abrir más huevos. A ver si nos tocan mejores pelotas. A ver, ¿qué puedo abrir con 500.000 monedas? Y esto de aquí... Lo abro a ver cuánto nos da. ¡Abrir! Y nos da una bola de arena. Pero ¿cuánto multiplicador da esto? ¿33? ¡Es súper cutre! Para un multiplicador de 33... ¡Me quedó mi bomba de TNT! ¡Que da un por 600! Vengo a encantar. Y sabéis que voy a encantarla. Y ahora al encantarla... ¿Cuánto multiplicará? ¡Ehhh! No multiplica nada, pero creo que da... A ver, el multiplicador no ha aumentado. Pero creo que pone abajo que da más del 50% del valor que daba. O sea, en teoría deberíamos de ganar más dinero. Voy a probarlo. ¡Uuuh! ¡Fijaros cuánto dinero hemos ganado! ¡Una locura! ¡Nos hemos puesto en un millón en nada! Y ojope, ¡qué difícil que llegar! ¿Sabéis qué? Confío tanto en esta pelota que voy a seguir encantándola. Ahora creo que tiene dos efectos. Y a ver, ¿qué ocurre? Se lanzó con ella. ¡Uuuh! ¿Entro por las gemas? No, 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 no me ha funcionado. Tengo que lanzar con mi 100% de potencia, que es esto de aquí. Y así hago 1.7 millones. Volvemos a lanzar con el 100%. Y espera, creo que no era el 100%. ¡Oh, sí, sí que ha entrado! Y ¿sabéis qué? No me gusta andar tanto, así que voy a entrar a la tienda. Y a ver, con 299 Robux podemos comprar el teletransportador. Yo creo que va a valer la pena. ¡Así ahora, agarrando el portal, puedo ir a cualquier sitio! ¡Oh, no, espera, lo tengo aquí! A ver, vamos a la tienda. Y aparece un portal. ¡Perfecto! Voy a mejorarme la fuerza, la velocidad y la precisión. Ahora realmente la velocidad ya no es tan importante. Porque al fin y al cabo tenemos el teletransportador. Que hago así y ya lo aparezco en el mundo del desierto. Y si me subo a esta pirámide y lanzo desde aquí, llegaré. ¡Oh, oh, oh! ¿Tócalo el dinero? No. ¡Oh, no, no hemos llegado! Pero quizás si me acerco un poco, hasta aquí yo creo que sí que voy a llegar. ¡Vamos, vamos, vamos! Agarro dinero ahí. ¡Entra! ¡Perfecto! ¡Nos alejamos más! ¡Lanzo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sé que entra! Es increíble porque piensan que no voy a llegar, pero siempre acaba llegando. Aunque creo que aquí ya no va a entrar, aquí no va a entrar. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sé que entra! ¡Wow! Llevamos un combo de por tres y ahora se viene combo de por cuatro. Un momento, ¿quieren intercambiar conmigo? Les voy a aceptar. Les puedo dar una bola de arena. Eh, espera. ¿Una bola de músculo? ¿Cuatro tiendos? Un momento, 20.000 de multiplicador. No, 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 no. A cambio, les doy una bola de arena y mi bola colorida. A ver si acepta. Yo he aceptado. Creo que no me va a aceptar. Un momento, me, 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 me está atardeando de verdad. ¿Cómo? ¿Qué? Esperad. Tenemos una bola que nos da 466.000 de multiplicador. Una que nos da 20.000 y otra que nos da 3.700. Chicos, voy a equiparme esta bola, pero ya de ya. A ver, a ver, a ver. Lanzo. ¡Uh! Eh, llegará. No, no va a llegar. ¡No, no ha llegado! Eso es porque no tengo tanta fuerza para hacer que llegue. Pero si me acerco un poquito y lanzo desde aquí. A ver. ¡Uh, uh, uh! Vale, agarro esmeralda así. ¡Dios! ¡95 millones! ¡Eso es una locura! Ahora tenemos 290 millones. Y significa que podemos pasar al siguiente mundo. Y hay muchísimos mundos. Compré este mundo. Y el otro solo cuesta 110 millones. Lo que significa que puedo pasar también. Este mundo era muy bonito, hay que decirlo. Pero evidentemente este nuevo es mejor porque es acuático. Y yo soy un ornitorrinco y me gusta el agua. Bastante obvio, ¿verdad? Y el siguiente mundo, un billón, un billón. Un momento. ¿Quieren intercambiar conmigo o te puedo dar esto? Le he dicho que le ofrezca una pelota de 3.000. A ver, ¿qué ofrece a cambio? Eh, no. No está ofreciendo nada a cambio. ¡Ue, ue, ue, ue! Este de aquí no quiere intercambiar nada. ¿Sabéis qué? ¡Fuera! Si no quiere intercambiar no pasa nada. ¿Por qué voy a ir con mi super teletransportador a la tienda? Y voy a seguir encestando. Un momento. ¿Quiere intercambiar otra vez? ¡Esta persona me está haciendo el lío! No, no, no. No quiere intercambiar conmigo. ¡Fuera, fuera! Y a ver, con 166 millones puedo comprarme esto, por ejemplo. A ver, ¿qué me da? ¿Me dará algo mejor que lo que tengo? Pelota de playa. ¿Y esto da? Eh, ¿por 517? ¡Eso no es nada! Voy a comprar todas estas mejoras. Más precisión. Más fuerza. Mucha más fuerza. Mucha más fuerza. Más precisión también. Y velocidad. Mucha velocidad. Mucha velocidad. Fuerza y precisión. Esto es en lo que voy a gastar todo el dinero. ¡Yoló! Fijaros lo rápido que corra ahora. Aunque tampoco me hace falta porque me puedo teletransportar al mundo del océano. Y desde aquí podré encestar. No creo, ¿no? Si encesto desde aquí. Que no veo ni la canasta. Sería increíble. A ver. ¡Wow! 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 Está yendo muy alto. Vale. He agarrado monedas y... ¡Vamos! ¡Hemos metido! ¡Qué locura! Y gracias al haber metido este lanzamiento, ahora tenemos 1.6 billones de monedas. Lo que nos permite pasar al mundo de caramelos. ¡Mirad! Hay un montón de dulces y a mí me encantan. ¡Yam, yam, 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 yam! Ojalá poder comérmelos, pero son solo decorativos. ¡Se me está cayendo la baba! Lo que voy a hacer es subir por esta cuchara para ponerme encima de esta cereza y lanzar desde aquí porque desde aquí va a ser más fácil encestar. ¡Y lanzo! Eh, meteré. No, no creo. No, no creo que vaya a meter. ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, maldición! ¡No he llegado! Y desde aquí podré llegar. Eh, 100. Vamos. ¡No, no, no! Tampoco llega. ¡Qué tipo! Pero ya sé por qué no llega. Lo que tengo que hacer es volver a la tienda y gastarme todas las monedas que me quedan en mejorar el lanzamiento y la fuerza. Así que compro bastante fuerza, bastante precisión. Y ya está. He mejorado todo lo que me dejaba. Ahora, eh, esperad. Voy a agarrar esta recompensa. Es verdad. No me acordaba. Si tenemos multiplicadores, tenemos que utilizarlos. Me tomo este, este, y este. Y ahora lanzamos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Entrará? Creo que sí. ¡Ha entrado, chicos! 1.6 billones por lanzamiento. Y ahora hago otro. Este llega también. Este llega también. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Agarramos y más. Lo otro. ¡Y por dos! Nos están dando un montón de esmeraldas por hacer lo que estamos haciendo. A ver, desde aquí. Yo creo que también llega. Vamos bastante sobrados. A ver, a ver, a ver. Y... Oh, oh, no. No ha llegado. Bueno, desde aquí está bien el lanzamiento. Nos dan un montón de monedas, así que nos conformamos. Más monedas. Oh, no. Eh, oh, no, no. No he agarrado monedas. Pero voy a estar lanzando aquí hasta que consiga 10 billones. ¡Otra, otra, otra! ¿Qué? Esperad. Eh, no, no le he dado con tanta potencia. ¡No! Ahora sí, ahora sí. Eh, agarro monedas. No, no, no. Pero por lo menos hemos encestado. Creo que lo que deberíamos de hacer es colocarnos un poco más atrás para así ganar las monedas del cielo. Oh, no. Y este no va a llegar. Repito, repito, repito. Creo que tampoco llega, creo que tampoco llega. Bueno, no pasa nada. Con 13 billones de monedas nos da para ir al siguiente mundo. Y un momento, sigue estando el chico mamado. Sabéis que voy a comprar esto, me da igual. Y el siguiente mundo ya son 54 billones. Es una locura, pero no pasa nada porque ahora voy a la tienda. Y para empezar me gasto todas mis monedas en mejorar la fuerza y la precisión. Y un poco la velocidad. Fuerza y precisión, las dos. Y perfecto, ahora deberíamos de poder encestar casi todas. Y no solo eso, voy a desbloquear un pixel emoji. Un momento, no, no me deja desbloqueado en el mundo de ovnis. Y aún no estamos en ese mundo, tengo que ir para allá rápido. Será el siguiente mundo. Esto parece de aliens. Fijaros, ahí hay un ovni. Así que sí, creo que será ese mundo al que tenemos que llegar. Voy a lanzar la pelota aquí. No sé si llegaré, espero que sí. Un momento, creo que sí que llega. ¡Oh no, hemos estado a punto! Solo tenemos que ir un poco más recto y lanzar desde aquí. Ahora sí que llega, ahora sí. Gemas, dinero y encestamos. Y ahora nos han dado un montón de dinero, chicos. Y estuve durante bastante tiempo haciendo lanzamientos con la pelota para ganar dinero. Hasta que de repente... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Literalmente mi pelota ha chocado con un avión. ¡Que me devuelvan el dinero! En fin, ese avión no me molesta. Me voy a la siguiente. No puedo avanzar aún al mundo de los aliens. Bueno, ¿sabéis qué? Voy a abrir uno de estos 249 Robux Cuestan. Es un huevo especial. Espero que sea mejor que el que tengo ahora, al menos. Aunque muy complicado y nos ha dado un Dominus Infernus que nos da nada más y nada menos que... A ver... ¡Wow! ¡125 billones! No, 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 no. Esto es una locura. Voy a lanzar esto, voy a lanzar esto. A ver, a ver, a ver. Llega, llega, llega ahí. ¡Vamos! ¡1.8 trillones! ¡Somos ricos! Perfecto, perfecto. Ahora podemos avanzar aquí. Puedo comprar esto. Yo creo que podemos incluso avanzar hasta la siguiente. ¡365 billones! Eso es dinero humilde para nosotros. Y la siguiente... ¡3 trillones! Bueno, eso nos cuesta más. Así que lo que voy a hacer es agarrar el teletransportador y ir al mundo de tienda. Y en esta parte voy a gastarme mi trillón de dólares en mejorar la fuerza. A ver, ¿hasta cuánto la puedo subir? ¡Pum, pum, pum! La he subido bastante. Voy a subir ahora también la precisión a nivel 70. ¡Perfecto! Y la velocidad. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Perfecto! He gastado ya todo lo que podía. Nos teletransportamos otra vez al mundo tóxico. Y a ver, encajaré aquí la pelota. A ver... ¡Oh, no! De hecho, no. A ver, otra vez, a ver, otra vez. Llegará. ¡Oh! Creo que llega, creo que llega. ¡Y... ¡Vamos! Y ganamos un trillón. Y vuelvo a lanzar, vuelvo a lanzar. Y a ver qué nos dan, a ver qué nos dan. ¡Y... ¡Vamos, vamos! ¡14 trillones! ¡17! Lanzamos otra vez. Creo que cuando lanzamos con más potencia y el tiro es más preciso, más dinero ganamos. Así que tenemos que intentar conseguir eso. ¡Perfecto! ¡25 trillones tenemos! En verdad podríamos pasar ya a la siguiente zona. Pero quiero tener aún más dinero. ¡26 trillones! ¡Avanzamos al siguiente mundo! ¡Oye, esperad! ¿Qué es esto? ¿Retransporte? Desbloquea al siguiente mundo. ¡16 trillones! ¡Comprar! Y hemos desbloqueado la piel. Un momento. ¿Qué es esto? Está en una dimensión aparte incluso. Y aquí las mejoras son más caras. A ver. ¡Oh, velocidad máxima! Fuerza... Eh, fuerza al máximo. ¿Qué nivel es? No sé qué nivel sea. Pero estamos mamadísimos y podemos abrir diferentes huevos. Y mi pregunta es, ¿habrá que lanzar a la canasta de antes? A ver. ¡Wow, wow, wow, wow! Yo creo que no vamos a llegar, pero por intentarlo no se pierde nada. ¡Oh, espera un momento! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sí, vamos! ¡Y 19 trillones! ¡Así de fácil! Pues ahora con esos 19 trillones puedo mejorar la fuerza y la precisión. Que necesito más dinero. No pasa nada, chicos. Porque me giro y hago... ¡Toma! Y a ver. A ver, llegará. Ahora hemos lanzado de más lejos, pero tenemos más fuerza. ¡Y llega! ¡Perfecto! Y vuelvo a lanzar, vuelvo a lanzar. ¡Me da igual todo! ¡Con mi mascota Dominus! ¡Con mi mascota Dominus! ¡Podemos conseguir todo! Eso sí, antes estábamos ganando más dinero. ¿Será por los multiplicadores? No, los seguimos teniendo de hecho. Y un momento, chicos. Me está costando mucho conseguir dinero y poder pasar al siguiente mundo. Creo que me va a tocar hacer algo. Y es ir a la tienda y comprar unas bolas de píxeles. A ver, ¿qué es esto? ¿Valdrá la pena? Por favor, dime que me toca una buena. ¡Oh, una bola de píxel caca! ¡No, no, no! Yo no quiero caca. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¡191 millones! Miro para acá, lanzo y... ¡Wow, wow, wow, wow! Esta caca nos va a dar un montón. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. ¡Y vamos! Y ahora tenemos 1.4 trillones. Creo que se dice. Ni siquiera estoy seguro. Y con esto puedo mejorar la fuerza al máximo. O no, o no, o no. De hecho, no. Pensaba que sí que podría. Pero ya tengo tanta fuerza y tanta precisión que creo que si lanzo mirando para acá, meto igual. A ver, a ver. Y si encestamos. 1.3 cuadrillones. De hecho, es una locura. Y encima volvemos a meter. Podemos meter siempre que querramos. Y ahora podemos avanzar de este mundo. Pasamos por el teletransporte. Nos da igual. Continuamos. Y 481 trillones. ¡Lo pagamos! ¡Estamos en China ahora! ¡Qué locura, qué locura! ¡Estamos muy cerca de pasarnos el juego! Esto lo encertaré. Creo que no. Creo que no. He lanzado con muy poca potencia. Oh, sí. Espera. Espera. Está yendo muy bien. ¡Y vamos! ¡Lo hicimos, chicos! Y ahora con 6.3 cuadrillones podemos pasar a la siguiente zona. ¿Y por si siente dinero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hacer las bolas oscuras? ¿Requiere tres míticos de agujero negro? No, esto es muy turbio. Me voy. Mejor me voy. Prefiero escalar este castillo. Por aquí. Pim, 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 pim. Y ahora puedo agarrar desde aquí. ¡Y lanzar la bola! ¡Vamos, vamos! ¡En cesta, por favor! No sé si metamos, pero por lo menos nos hemos ganado dinero. Oh, oh, oh. No, 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 no hemos metido. Para meter tenemos que mejorar aún más nuestras habilidades. Y para ello me teletransporto al mundo del cielo y mejoro la fuerza y la precisión. Y un momento, eh. ¡Mirad el dinero que tenemos! ¡Tenemos dinero negativo! ¡Eso significa que hemos roto el juego! Eh, voy a ver si puedo recuperar mi dinero. Si no, va a ser un poco raro. Vale, he recuperado algo y necesitamos más. ¡Entra, entra, entra y vamos! Y ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a aumentar el nivel de mi bola. Eh, pago 400, esto, esto, esto. Voy a pagar un montón. A ver, pam, 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 pam. Toma, me he gastado todo en mi caca. Eh, bueno, dicho así queda un poco feo, pero es verdad. Y ahora da 421 billones. Lo que es una locura. Y voy a mejorar esto. Y en teoría, si ahora me voy al mundo del dragón. Y lanzo desde aquí. Deberíamos de poder meter. Tenemos bastantes mejoras. Es demasiado lejos, pero yo confío, yo confío, yo confío. ¡Y vamos! 2.8 cuadrillones y voy a volver a lanzar. Y a ver, ya tenemos 30 cuadrillones de monedas. ¿Podremos avanzar? Oh, un momento, 16 cuadrillones. Eso significa que podemos pasar al mundo de los cohetes. Y en este mundo, wow, wow, wow. ¿Es todo tan raro? Oh, ¿podemos comprar un cohete? Dios, necesito comprar el cohete como sea. Voy a lanzar a ver si así puedo conseguir ahorrar tanto dinero para adquirir el cohete. Y no, espera. Están pasando muchos aviones, espero no darles. Y, eh, no, 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 no les he dado a los aviones. De hecho, no le he dado ni a la canasta. Me acerco un poco y lanzo desde aquí. ¿Llegará? Eh, 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 sí, 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 llegará. Ah, no, 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 no ha llegado. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! Eso significa que tenemos que comprar más mejoras. Compro la precisión. Bastante precisión. Quiero ir a fuerza. Y ahora me teletransporto al mundo de los cohetes y de vuelta a lanzar. Me pongo aquí. Yo creo que desde esta parte debería de poder ahora. Agua sí, un 100% de lanzamiento, que significa la calidad de cómo lanzo. Y va a llegar, va a llegar. Estoy seguro, estoy seguro. ¡Y vamos! Ah, no, no, no ha entrado. ¡Otra vez, otra vez! 100%, 100%. ¡Ahí va, ahí va! Y agarra de un arco iris y ¡vamos! 18 cuadrillones. Necesito meter más, necesito meter más. ¡Uy, chicos! Ya tengo 53 millones de monedas, lo que significa que dentro de poco podremos permitirnos el cohete. Ya sí, podré escapar de este mundo. ¡Oh, ya acabamos de conseguir 120 cuadrillones! Y ahora ya podemos pagar esto para irnos en cohete al más allá. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué locura, qué locura! ¡Nos estamos yendo! ¡Oh, y dónde hemos aparecido! Un momento. Hay una carasta nueva. Voy a ver si entro. Y, espera un momento. Eh, eh, eh. ¿Por qué me ha costado tanto? ¿Por qué es tan difícil esto? Es muy complicado ahora ganar monedas. Y he perdido la fuerza y la precisión. ¡No, no, 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 no! ¡Nos hemos ido a un multiverso paralelo! En fin, suscríbete si te gusta el vídeo. Y aquí tienes otros que pueden que te interesen. ¡Chao!